Salud hermano, buenos días. Amén, buenos días hermano Vilorio, es un gusto para mí poder conversar a la prensa y a la provincia de Higüey y donde quiera que este medio pueda llegar. Amén. Rua, nosotros tenemos, al igual que usted, una inquietud. Ustedes como encargado de seguridad se forzan, se fajan para que alguna persona que vienen a atracar, vienen a robar a esa tienda, salen con tanta facilidad de aquí del detracamiento y de la fiscalía, ¿por qué? Bueno, no entiendo cuál es el motivo si llevo laborando en esa empresa 12 años, sometiendo mujeres embarazadas, menores de edad, robando bombas. En estos días pudimos agarrar, el día 30, una mujer que se me llevó cuatro bombas. En la vertería se me escaparon, en la vertería la agarran con cuatro taladros, echándolo en una cartera, una mujer bien vestida, ensacada. Ya se verán llevados ocho bombas también en la vertería. Aparecen las imágenes, se encuentra el cuerpo de delito y la mujer la sueltan porque es un robo supuestamente simple. Atento porque es una embarazada. Pero entonces una embarazada tiene derecho a matar porque es embarazada. Una menor tiene derecho a robar porque es menor. No, es robo, es robo para todo el mundo. Ahora bien, ¿qué nosotros queremos? En estos días agarramos una con 14 litros de buchanay en una cartera. ¿Qué ellos hacen? Es una red que se mueve en el país entero. Ellas se calientan aquí en Higüey, luego se mueven a Santiago, luego se mueven a La Vega, luego se mueven en Bávaro. ¿Qué ellos hacen? ¿Cuál es el modo de operante de ellos? Ellos entran tres y cuatro y entran con una o dos embarazadas. Los hombres le echan la mercancía a la mujer embarazada. Sale la embarazada con la mercancía. Ellos acogiéndose, si la agarran como embarazada, hay que darle libertad. Ahora bien, el tribunal tiene el derecho de proteger la embarazada, pero también tiene la facultad de detener a la embarazada hasta que la lleve al lugar donde venden ese cuerpo de delito o hasta que se desmantela esa banda. Ejemplo, hasta que tú no me lleves donde están los integrantes de esa banda, yo no te suelto. Y téngalo por seguro que aquí se hiciera una ley justa, pero las tiendas se sienten cansadas de tantos robos a diario, hermano. A diario. Agarran en estos días la sirena, uno con una bomba también, lo sueltan. Entonces, perdón, dicen que dan dirección como que son de aquí de Higüey. Y no son de aquí de Higüey. Ahora bien, ¿qué hace el tribunal? Una presentación periódica a una gente sin arraigo. Prisión domiciliaria a una gente sin arraigo. No tienen cédula, no saben dónde viven. ¿Qué prisión domiciliaria es esa? ¿Qué presentación periódica es esa? Incluso, a mí me le han puesto prisión, presentación periódica a muchos. Y yo he acechado los días de la cita y nunca han venido a firmar. Entonces no nos sentimos bien. Estamos esperando una, la que fue sometida por el caso de la Ferretería de la Imagen. Yo volví y la aprecié con su medida y con todo, su orden de arresto y todo. Y la van a someter hoy. Vamos a ver qué pasa. Claro, le estamos dando seguimiento. Yo no suelto un caso. A veces es un poco, porque ustedes son una persona que se mantiene dando un servicio por la cantidad de personas que entran a su traer o a querer robar. Entonces, cuando logran apreciar a una persona, como que se la suelten tan fácil. Esa es la persona del día 30. Después que roban en Iberia, se van a la ferretería. Se van entonces a La Sirena. Esta es otra de la misma banda, que también le llaman La Gorda. Ahí está. Esa es La Gorda, mujeres finas, que nadie va a decir que son delincuentes. Esa es La Gorda y esta es la otra acompañante. Entonces, ¿qué hace esta? Como no está embarazada, le echa la mercancía a esta gorda que está embarazada, para que pueda salir fácilmente. Cualquier cosa, en caso de que la presen, embarazada sale, entiende que sale más fácil. Eso es lo que se está moviendo. ¿Qué es cierto como que estas personas alquilan a veces hasta una van, un taxi privado para venir a hacer? Incluso, yo tengo en el video la foto del vehículo. Ellos vienen en vehículos diferentes. Pero son tan estratégicos, que no entran a la tienda, si no lo dejan en los laterales, en la parte de afuera, por tal de que si se arma un movimiento, no lo puedan apresar. Esas son mis palabras para el pueblo de Higüey, a ustedes de la prensa. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre completo? Me dicen Roa. Bien.